Buenos días, señor presidente. Buenos días, estimados asambleístas. Por favor, confirmarme si es que se me escucha. Sí, se le escucha. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Primero, mi abrazo solidario a las quiteñas y quiteños que están viviendo una crisis terrible por los incendios que han afectado a la capital. Sin duda es un momento de unidad donde todas las autoridades tienen que trabajar en conjunto para poder garantizar las vidas, evitar la mayor cantidad de pérdidas y sobre todo evitar politizar un momento tan complicado como está viviendo nuestra capital. Iniciando el punto respecto a la fiscalización del tema eléctrico, me duele decirlo, pero les advertimos. Este informe fue tratado en el mes de mayo y en el mes de junio. Y allí, como leyó el señor secretario, se indica claramente que los cortes de energía empezarán en septiembre. ¿Por qué existe un estillaje en estos meses, sobre todo, en Masar, en todo lo que significa el complejo de paute? Les advertimos, les dijimos, estábamos realmente preocupados por la falta de acciones de parte del gobierno para evitar la crisis eléctrica. Dentro de lo analizado en la comisión se necesitaban mil megavatios y tan solo el gobierno nos ha entregado cien megavatios. Eso significa que tenemos un déficit de aproximadamente novecientos megavatios. Recordarles que el problema inicial es el cumplimiento del plan maestro de electricidad. A la fecha, el ochenta y cuatro por ciento del plan maestro de electricidad no se ha cumplido. Ochenta y cuatro por ciento de incumplimiento. Desde el dos mil diecisiete, el gobierno de Lenín Moreno, de Guillermo Lazo y ahora del presidente Daniel Novoa han incumplido lo básico, que es el plan maestro de electricidad, donde se iba avanzando conforme la necesidad que tenía el país. Mayor cantidad de habitantes, mayores necesidades que iba teniendo la ciudadanía, iba a aumentar el consumo. Y para eso tenía que aumentar la generación. No se ha generado nada, nada desde el dos mil diecisiete. Eso significa que le han dado un golpe al Estado y al país. El segundo punto es el tema de inversión en el sector eléctrico. Y cuando yo les digo que no se ha invertido nada, me baso en lo que han expuesto los ex ministros y los actuales ministros. Santos Albita decía, muy orgulloso, que él no había invertido ni un solo centavo en generación por parte del Estado y que todo le había dejado al privado. Y cuando el ex ministro Luque estuvo en la comisión, indicó que entre enero y mayo se había invertido apenas el dos punto cinco del presupuesto. Tengo un video, si es que me ayudan tal vez desde secretaría, o ponemos los videos al final para que la ciudadanía pueda ver todos los videos al final y agradecería al equipo técnico de TICS. ¿Qué prefiere usted, asambleísta? Sí, muchas gracias. Dígame qué prefiere. Al final, si es que lo puede pasar a los tres videos que envía. Continúa. Muchas gracias. La inversión en el sector eléctrico, según palabras de Roberto Luque, era de apenas el dos punto cinco por ciento. E indicaba que fue por la ex ministra Robo quien no invirtió como debía haberlo hecho. Sin embargo, el treinta y uno de mayo se lo llama a comparecer al ministro de finanzas, quien en la comisión indica que el valor de cincuenta y nueve millones de dólares estaban dispuestos para inversión, pero la ejecución era ciento veintidós mil dólares. Al treinta y uno de mayo se habían ejecutado solo ciento veintidós mil dólares de cincuenta y nueve millones que se tenía para la inversión. Es decir, nada, en palabras del propio ministro. No invirtieron ni un centavo del dinero de los ecuatorianos de generación eléctrica. Y cuando me refiero a generación, me refiero a continuar con los proyectos que ya tenían estudios y que ya estaban avanzados. No me refiero a comprar energía en Colombia a sesenta y cuatro centavos. No me refiero a eso porque eso no es inversión. Eso es tratar de solucionar el problema comprando energía a altísimos costos, como lo hizo el gobierno de Guillermo Lazo. Nosotros advertimos que se venía un terrible estiaje y que por eso se necesitaba un parque térmico en óptimas condiciones. Sin embargo, casi al mes de junio no se había invertido ni un dólar en el parque térmico. Con ciento veintidós mil dólares no se pone en funcionamiento un parque térmico como requería el país. Tenían el tiempo suficiente para poder lograr poner en funcionamiento el parque térmico. Le costaba mucho menos al país invertir trescientos, cuatrocientos millones en un parque térmico para poder mitigar esta crisis que comprar electricidad a Colombia en altísimos valores. ¿Y cuál es el problema de fondo? La institucionalidad. El hecho de unificar los tres ministerios ha causado que no exista un responsable concreto sobre el sector eléctrico. Se necesita que el Ministerio de Electricidad sea un ente autónomo con el determinado control. Siete años sin cumplimiento del Plan Maestro de Electricidad. Ni siquiera fueron capaces de cumplir con el diez por ciento de Toach y Pilatón que ahora estaría generando doscientos megas. Adicionalmente, le deben millones de dólares a CLGP. Y han mostrado un plan de pagos que, sin embargo, hasta ahora no sabemos cómo se ha cumplido porque no nos han remitido la información pertinente. Algo importante para la ciudadanía es este mito del sabotaje. Se ha demostrado en la comisión, como se verá en el video, que es imposible vaciar una central como Mazar, sino que la ausencia de lluvias hizo que no exista la cota, es decir, la cantidad de agua suficiente para generar electricidad en el mes de abril. Y lo que a mí me preocupa como ecuatoriana es que se han levantado una serie de voces que indican que todo esto sucede porque, supuestamente, las leyes correístas no permiten inversión en el sector privado. Esto es falso con todas sus letras. Recordemos que Rafael Correa llega en el dos mil siete al gobierno, pero en el mil novecientos noventa ya había apagones. Y en mil novecientos noventa se generalizaron los apagones cuando vivíamos una era de dají donde la privatización era parte del día a día. ¿Por qué había apagones si es que la generación estaba en manos del sector privado? ¿Cuándo vuelven los apagones ecuatorianos? Cuando la generación vuelve a manos del sector privado con gobiernos que no invierten en el Estado, como, por ejemplo, el gobierno de Moreno, de Lazo y ahora de Novoa. Segundo, cuando les digo que es falso que las supuestas leyes correístas no permiten inversión en el sector privado es porque durante siete años gobiernos neoliberales están en el poder y han tenido la mayoría suficiente para cambiar todo tipo de leyes. Sin embargo, saben que sí se permite la inversión en el sector privado. Por eso, el gobierno de Guillermo Lazo entregó catorce proyectos al sector privado, entre esos en la provincia de Imbabur, en la provincia de Manaví, entre otras provincias. Es decir, que toda la generación la puso en manos del sector privado. Además, estos proyectos fueron entregados a adero y no llegaron a la generación ni siquiera de lo que generaría Toach y Pilatón si es que hubiera sido concluido conforme lo decía el plan maestro de electricidad. Aquí estamos hablando de mentirle al pueblo ecuatoriano. Dijeron que sabían cómo manejar el sector eléctrico, pero no saben. Lo que quieren es entregar al sector privado, poner en bandeja de plata las privatizaciones, a pesar de que hay catorce proyectos entregados por el gobierno de Guillermo Lazo que están vigentes en el gobierno de Daniel Novoa, catorce proyectos que no han generado absolutamente nada de energía. Rechazamos que no exista transparencia. Por ejemplo, los valores a los que está comprando Ecuador a Colombia en su momento fueron a sesenta y cuatro centavos cuando aproximadamente la generación cuesta ocho centavos. Recordar que hay proyectos que son los que han permitido que el país no tenga completa oscuridad como es Coca-Cola Sinclair y dentro de las recomendaciones está que la inversión es necesaria para precautelar este proyecto hidroeléctrico donde a la fecha de ayer, según datos de Coca-Cola Sinclair, el cincuenta y siete por ciento de la energía hidráulica ha sido generada por Coca-Cola Sinclair. Es decir, que en el peor estillaje que estamos viviendo, esta hidroeléctrica nos ha mantenido con la electricidad suficiente para no tener completa oscuridad. Estos mil quinientos megavatios que produce esta central son completamente necesarios en estos momentos de crisis. Sin embargo, recordar lo que hemos venido diciendo permanentemente. Si no existe el cumplimiento del plan maestro de electricidad, si no existe inversión en el sector eléctrico, que a la fecha ha sido apenas ciento veintidós mil dólares, la fecha de la elaboración del informe, y si es que en el peor estillaje no se preparó al parque técnico, obviamente íbamos a tener apagones. Lo que nos duele como ecuatorianos es que no exista transparencia. Sabían que iba a haber apagones, veían cómo la cota de Mazar iba bajando y no fueron capaces de avisarle al pueblo ecuatoriano o por lo menos evitar que la cota baje totalmente teniendo racionamientos de tres o cuatro horas en las noches. Eso lo pudieron hacer, pero no lo hicieron. Y hemos llegado a esta crisis tan grave cuando está completamente vacío el embalse cuando tenemos que tener apagones de gran cantidad de horas. Sin embargo, otro de los puntos fundamentales es la falta de transparencia y de coordinación. Como cualquier ciudadana, en este instante yo estoy sin luz. Pero dentro del cronograma, la luz se iba a ir en horas de la tarde, pero eso fue en la mañana. Y eso nos pasa a todos los ecuatorianos. No existe certeza respecto a las horas de los cortes. Ayer en Quito se advirtió que en la ciudad de Quito no iban a haber cortes dado los incendios. Tengo las fotografías tomadas que no existía electricidad en varios sectores de Quito. Eso significa que nos mienten, que no hay responsables respecto a las horas de los cortes, que para las familias es terrible, pero para el sector industrial es nefasto, porque ellos se demoran en prender sus equipos, en prender sus hornos. Muchos de ellos, que cuestan gran cantidad de dólares, están quemados, están dañados. Si es que existiría algún tipo de responsabilidad con el país, lo mínimo sería tener los horarios de los cortes de luz en horas completamente previsibles y que no sean sujetos a cambio como se lo han hecho permanentemente. Señor presidente, mociono la aprobación de una resolución del Pleno de la Asamblea Nacional que ha sido dialogada con distintas bancadas rechazando la falta de acción en el sector eléctrico desde hace más de ocho meses y que no solo es la culpa de este gobierno, sino que arrastra una irresponsabilidad de dos gobiernos anteriores, de Guillermo Lazo y de Lenín Moreno, que incumplieron el plan maestro de electricidad. Segundo, exhortar al gobierno a que logre de manera inmediata poner en pie al parque térmico. Tercero, que se transparenten los horarios de los cortes. Cuarto, que no se siga comprando energía altísimos valores. Quinto, queremos saber como ecuatorianos cuándo van a concluir los proyectos como Toacho y Pilatón o como Santiago Cardenillo que ya tenían un avance al menos en Toacho y Pilatón del 90% y otros proyectos que tenían los estudios y que son proyectos fundamentales para garantizar la soberanía energética. No queremos que existan privatizaciones como lo vivimos en los 90 porque esa no es la solución en los 90 vivimos estiajes y vivimos apagones y no fue la solución. Cuando se acabaron los apagones fue cuando se invirtió en el sector eléctrico, cuando logramos tener soberanía energética convirtiéndonos en el quinto país en tener mayor soberanía y seguridad energética. Lo dicen los datos. Por eso tenemos que invertir en el sector público, tenemos que cumplir el plan maestro de electricidad, tiene que existir una inversión permanente y tiene que existir transparencia. Señor presidente, he mandado la moción por escrito y le solicito por favor que a través de secretaría se puedan proyectar los videos que he mandado para que la ciudadanía vea que mi intervención se base en lo que dijeron los expertos en la comisión. Muchas gracias. Es mi palabra, presidente. Gracias a usted. Por favor, proyecten los videos. El Ministerio de Energía y Minas que tiene un valor total del presupuesto de 69.4 millones de dólares, el valor correspondiente a la inversión son 59.35 millones de dólares. Le vuelvo a preguntar y le voy a preguntar el número de veces que sean necesarias. Sí. Ahí está el complejo hidroeléctrico paute integral. Ahí está la presa Masar. Si abre la compuerta de la presa Masar, ¿a dónde va el agua? Si abre las compuertas de la presa Masar, es obviamente, todo el agua se va aguas abajo de una cadena del complejo hidroeléctrico paute integral. O sea, esto es un manejo del embalse y así se maneja la central de generación. Entonces, si es que se abre la compuerta de la presa Masar, va a la presa Amalusa. Sí. ¿Hay posibilidad de que se vaya por los lados de esa agua? O sea, mi respuesta nuevamente le indico es el agua que está en la presa Masar es utilizada en la central Molina Aguasabajo y la central Cartén. Técnicamente, eso es lo que le puedo responder. ¿Cuántos metros cúbicos tiene ese embalse? El embalse Masar tiene 400 hectómetros cúbicos, me parece que sí, es un embalse de 31 kilómetros. Es embalse de 31 kilómetros. Si alguien lo vacía, ¿dónde mete esa agua? ¿Dónde cabría esa cantidad de agua? ¿En un tanquero? ¿En qué tipo de embalse se podría meter esa agua? No, desconozco, no. Usted es ingeniero y tiene, usted me indicó que tiene posgrado en Canadá, que tiene posgrado en Estados Unidos, que tiene muchísimos estudios. O sea, a ver. Una piscina enorme, un lago, un río, como técnico. O sea, bien, claro. ¿Usted puede dar la cifra? ¿Cuál es el presupuesto que tiene el Ministerio de Electricidad? El presupuesto total prorrogado en 2024 son 59 millones. El codificado es 62 millones. ¿Y podemos saber a la fecha cuánto se ha ejecutado? En bienes, de vengado en bienes y servicios, 2.55%. ¿El 2%? El 2%. 2.55%. Ministro, ese dato a mí me parece asombroso. Con un presupuesto de 53 millones de dólares en una de las peores crisis energéticas, se ha ejecutado el 2.5%. Es gravísimo. Yo coincido con usted. Espero... Le vuelvo a preguntar. Sí. Asambleísta, hemos pasado el video, el primer video... ... ...